Aries, bienvenida, bienvenido a tu canal Tarot de Liz Oficial acá en YouTube. Te doy la bienvenida. Comenzamos, Aries, con tu lectura. Vamos a estar trabajando con tarot, con oráculos y también con unas láminas donde están escritas los 72 nombres de Dios para tener un salto cuántico a nivel de conciencia, a nivel espiritual, para ver cuál es el próximo acontecimiento a nivel consciente que viene para ti. Vamos a empezar con nuestro cuenco, con la primera canalización. Recordarte que no hago lecturas privadas, nunca te pediré dinero y solo estoy acá en YouTube. Comenzamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Aries, la primera canalización dice que, me dicen así, que tú viste esperando en una estación de tren, esto de una manera metafórica, en la cual te dicen los ángeles que ellos te vieron esperando en una estación de tren, donde tú decías que tu vagón, que tu tren no pasaba, podían pasar muchos y miles trenes enfrente de ti y muchas veces en esa espera te quedaste dormida, te quedaste dormido esperando tu tren. En ese dormir, que es un dormir consciente o espiritual en el cual estuviste un tiempo, en un periodo que para ti fue eterno, para otras personas de Aries pudo haber sido una larga espera, esa espera terminado, llegó a su fin. Seguramente en ese dormir estuviste en una transición a nivel mental y espiritual, pero tu vagón y tu tren sí pasó. Viene un nuevo viaje a nivel consciente, viene un viaje bastante largo, del cual se te está anunciando de que en este viaje largo tú vas a tener este despertar. De hecho, te van a cambiar de estación porque ya no vas a estar ni en la misma estación y tampoco vas a ocupar el mismo vagón. Viene un vagón nuevo, viene un nuevo tren a tu vida que lleva y trae este nuevo despertar. Vas a tener un viaje en el cual vienen muchas maravillas para ti, vienen muchos acontecimientos de los cuales tú vas a ser testigo. a través de tus ojos te va a tocar ver cosas que van a ocurrir a nivel país, o sea, se refiere a tu país, que vas a ver cosas que son maravillas dentro de tu país, pero también a nivel mundial. Me dicen los ángeles que se anuncia una limpieza a nivel mundial y muchos países van a estar recuperando su economía, van a estar recuperando un equilibrio y eso directamente bendice la vida de Aries. Aries, van a venir muchos acontecimientos favorables de parte de Dios, de los cuales vas a disfrutar y vas a ser testigo de ello para luego poder contarlo a quien desee saber lo que tú viste con tus ojos. Vamos con un mensaje de escucha a tu corazón. Es un oráculo que te va a entregar un mensaje muy bonito. Y vamos con esta carta que queda un poquito más hacia afuera. Número 36 dice, acepta tus emociones. Si has estado con muchas ganas de llorar y no has podido, estás reteniendo un llanto o simplemente hay una emoción que está hablando muy fuertemente a tu corazón para que anuncies esa emoción a otra persona y no lo has querido hacer, esta carta te invita a que aceptes en primer lugar las emociones que estás sintiendo para luego poder compartirla y expresar, exteriorizar lo que está en tu corazón. Vamos ahora, Aries, con un mensaje de los nombres sagrados de Dios. Vamos a sacar una carta para ti y vamos a leer el mensaje que dice esta hermosa lámina para Aries. Tu carta es la número 62. El mensaje dice así, Padre, Maestro, conecta con el Maestro interior. Netzach de Od, dice el nombre en el nombre hebreo. Después dice, te entregan un salmo, salmo 24, versículo 5. Salmo número 24, capítulo 5, perdón, capítulo 5. Dice, él recibirá bendición de Hashem y rectitud del Dios de su salvación. El ángel que viene para ti o el ángel que está en esta carta es el ángel Yael. Ser supremo, procura tranquilidad e interiorización. Dice este mensaje para ti. Conecta con tu padre y maestro, tu voz interior, o conecta con ese mensaje interior. Mira, te quiero leer algo adicional que está acá en el libro, que tiene que ver con el mensaje del ángel. Y dice así, perdón, ayuda a alcanzar la sabiduría, que consiste en la evidencia interna de la verdad. Afán de saber y transformar el conocimiento en práctica. Perdón, procura tranquilidad y la soledad que lleva a la interiorización. Ayuda a conectar con el lenguaje natural de las cosas. Propicia el buen entendimiento entre las personas. Este es el ángel que tú puedes pedirle al ángel Yael. Se escribe Y-A-H-H-E-L. De esa manera tú puedes estar conectando con este ángel que te va a ayudar muchísimo a poder conectar con esta sabiduría que está dentro de ti. Esa maestría, esa voz interior. Vamos ahora con el mensaje del tarot. Vamos a sacar cinco cartas para Aries a través del tarot de Venecia. Ok, bien, Aries, vamos con tu mensaje. Cinco cartas para ti. Tu primera carta es el paje de bastos. La segunda carta tenemos el diez de bastos. Tres de bastos. Cuatro de oro. Y luego tenemos el caballero de oro. En tu lectura me parece que estás conectando o va a llegar muy pronto. Me hablan de diez días que estaría llegando un paje de bastos. Este paje de bastos trae un mensaje muy especial para ti. Y lo que marca la carta y lo que me marca la canalización es que es un ser que viene enviado por Dios. Es una persona relativamente joven o que para la persona de Aries va a ser muy joven la persona que va a llegar con un mensaje divino. Es un ser que viaja a través del tiempo o viaja a través de las redes sociales o viaja a través de contactos de un país a otro, pero de manera virtual. O puede ser también que se mueva mucho de un punto a otro dentro del mismo país. Es un mensajero de Dios. Es quien lleva noticias, muy buenas noticias también. Pero específicamente Aries viene con un mensaje que es crucial para tu vida. Este paje de bastos trae un mensaje que va a cambiar una decisión o una creencia limitante que está en ti. Va a romper con una creencia que no te permite avanzar ni continuar en el área del corazón. Si bien la creencia está insertada a nivel mental, bloquea tu corazón y no te permite continuar. Ese bloqueo es lo que este paje de bastos va a hacer como un clic ahí en tu mente y retira rápidamente esa creencia y te genera un despertar. Yo siento fuertemente que tu canalización principal, Aries, es la palabra despertar. Lo que ocurrió a través del cuenco al principio de tu lectura tiene que ver con todo lo que va a salir en el tarot. Es la continuación. Luego tenemos el día de bastos. Dice el ángel que así como lavas la ropa de tu casa cuando se ensucia y la pones toda en una lavadora, en una máquina para luego limpiar toda esa ropa y luego secarla, así mismo vas a tener que estrujar tu mente y también algunas actividades que te están llevando a cargarte negativamente. Y estas energías negativas tienen que ver con el intercambiar un diálogo, una creencia, una convivencia con otra persona o con un grupo de personas. Te están generando cargas emocionales bastante negativas o te molesta el aura, la energía tan negativa y tan como cortante de otras personas hacia ti o de otras personas hacia la humanidad completa. Te está molestando algunas actitudes que hacen cortocircuito entre la humanidad y siento que ya vas a tener que limpiar. No te puedes hacer cargo de todo el carácter, emoción de otra persona o de su forma de ser. Si te molesta, trata de dejarlo en el lugar que corresponde. No te lleves a casa un mal rato de la oficina, un mal rato en tu trabajo o cuando fuiste a hacer un trámite. Déjalo donde quedó. Donde ocurrieron los hechos, ahí deja ese malestar, pero no lo lleves contigo. Estás generando una carga insostenible y eso está generando en ti ya un caos, una permanencia en esta carga negativa y tienes que empezar a estrujar, a limpiar y que tú quedes sin cargas que entorpezcan tu próximo día o la próxima hora que se avecina o la tarde o la noche o tu dormir. Porque también veo que hay mujeres, sobre todo de Aries, que no están durmiendo por la noche y algunos varones de Aries les cuesta mucho concentrarse en su lectura. Toman un diario o toman un libro, leen una página y su mente vuela rápidamente a estar en otro lugar cuando tienen un libro en la mano y se dan cuenta de que pasaron diez minutos y no se dieron cuenta de que el libro nunca lo leyó y que estuvo pegado en un punto visual, pero en su mente viajó a otra situación. El 3 de abasto me muestra también un traslado de viaje, un comunicado va a generar que tú tengas que viajar a un lugar o tengas que ir de emergencia a algún lado por una visita médica, de un familiar, etc. Hay una llamada también que puede generar que salgas deprisa de casa para ir a pagar una cuenta o por ir a firmar, no sé, te aprobaron un crédito en el banco y tengas que ir a firmar algo. Vienen muy buenas noticias para ti, Aries, con respecto a trabajo, negocio, economía, créditos hipotecarios. Siento que hay una fuerza interna que va a surgir de una manera inexplicable. Vas a sentirte mucho más jovial o más renovada en energía, pero esto está como muy conectado en el centro de tu pecho y tiene que ver con la limpieza que va a ocurrir contigo, con tanta gente que a veces te relacionas que no te cae del todo bien. Y también tiene que ver con las buenas noticias y con el cambio de creencia limitante. Cuando tú te despojas de una creencia que no te permite avanzar, se abre el pecho, se abre tu corazón, tu chakra corazón y comienza una energía renovada. Una energía que incluso va a renovar muchas actividades que habías dejado de hacer. Ejercicios, salir a caminar, comer más saludable, tomar más agua, cosas más que llenan de energía tanto tu cuerpo como tu campo energético. Cuatro de oro. Hay una persona que probablemente te debe un dinero y no quiera pagarte. Eso es una de las cosas que también probablemente Ari está cargando por ahí. Alguna situación económica ajena a ti, producto de que otra persona tiene esa creencia de que aquel que le prestó no tiene la obligación de devolverla. Hay una persona que tiene un concepto muy errado de lo que es el dinero, el dinero prestado. No se obliga ni se exige devolver ese dinero. Por ahí hay alguien que te debe un dinero que para ti te costó mucho ahorrarlo, lo prestaste y esa persona hasta el día de hoy ni siquiera se anima a devolverte el dinero. Siento que vas a tener que dar vuelta a la página porque la actitud o el pensamiento errado de otra persona puede desequilibrar y derrumbarte a ti energéticamente. Y eso es la carga, Aries. Eso es cuando cargas con algo que no es tuyo. Si bien la persona no te devolvió el dinero, es un riesgo que cada persona que decide prestar, es un riesgo. Es mejor a veces pensar de que no te lo van a devolver o simplemente tomar la decisión de no prestarlo. Regálate también algunos no, porque si vas a estar siempre con el sí ante las personas, te vas a sentir de esta forma siempre. Vas a ser siempre el que sostiene las cargas de otro. Y eso va a traer un colapso para tu vida. Entonces, es mejor que pienses en cómo generar tú una fuente de ingreso inagotable con tus dones y talento a través de ellos en vez de perder tu energía a través de la negatividad o el pensamiento errado de otra persona que no te pertenece a ti. Ahora bien, me dicen que te diga la vida se encarga de ajustar cuando alguien debe dinero a otro. Y es una persona sin vergüenza. Tal cual me lo dijeron, tal cual te lo digo. La última carta muestra a una persona que llega con un cofre, que llega con un paraguas, pero el paraguas no lo está protegiendo. Entonces, es un caballero de oro que en el fondo viene deprisa, sin importar si hay lluvia, si hay algún acontecimiento natural que es desfavorable. Esa persona viene con una propuesta económica. No sé si se quiere asociar contigo, o viene la propuesta del banco con un dinero. Siento que ese cofre trae información importante. O son papeles que te llevan a obtener ese crédito para tu casa, para tu auto, para tu emprendimiento, para lo que sea un proyecto laboral. Y es una persona que se la va a jugar el todo por el todo por ayudarte a ti a conseguir un dinero o tu crecimiento a través de lo que tú quieras hacer. Siento que vienen muy buenas noticias. Atento al teléfono. Trata de no mantenerlo en silencio porque hay llamadas que a veces pueden que no se repitan y ahí esté la respuesta positiva o una noticia bastante interesante. Esto es una canalización. Si has estado muy agotado energéticamente, muy cansada o cansado, ten cuidado con algunas estafas. Hay llamadas telefónicas que, si bien en general para Aries se anuncia que van a llegar buenas noticias a nivel de llamadas telefónicas, es cuando tú cambias paradigmas, cambias creencias, te despojas del cansancio de los demás, etc. Pero las personas que ya están como muy consumidas en el cansancio, ten cuidado con algunas llamadas que pueden venir de los estafadores, de estas personas que mienten para conseguir dinero, que te dicen, usted ha ganado un premio y tiene que depositar tanto. Estas típicas estafas. Tengan cuidado las personas que se sientan sobrecargadas y muy cansadas de no caer en la trampa de este tipo de personas. Vamos con el último oráculo y es el oráculo de la Atlántida, que también te va a entregar un mensaje. Cayó la carta número 15. Dice la quinta dimensión. Trata bien a los demás. Vamos con el mensaje. Dice así. Si sacas esta carta, el consejo consiste en preguntarte cómo te gustaría ser tratado y en tratar a los demás de forma correspondiente. Por ejemplo, si quieres que alguien vea tu punto de vista en una discusión, asegúrate de escuchar el que tiene esa otra persona. Esto te permitirá mantener una perspectiva más elevada con respecto a la vida, lo que te ayudará a ascender hacia la quinta dimensión. Trata a los demás de la misma forma en que te gustaría que te trataran. Pero el ángel te dice, trata a los demás como tú te tratas a ti mismo. Esa es la clave, Aries, para poder generar una buena relación sin llevarte la carga negativa de la otra persona a tu casa. Lo otro que también te dice el ángel a través de una canalización, es un ángel muy joven el que está hablándote. Es un ángel que ha salido de ser querubín, ha crecido espiritualmente, ya se ha transformado. Me dice que es un ángel joven que te viene a guiar y te viene a entregar un mensaje. En el cual dice que tienes que tener mucha delicadeza para tratar a los demás. Porque uno de los aprendizajes que él te quiere enseñar es que comiences a tratarte con tanta delicadeza, con tanto amor, con tanto cariño y con tanto respeto. Y también con una autocrítica sin heridas. Con una autocrítica que sea muy elevada y muy madura. Porque no estás para ni criticar ni cambiarle la vida a otro a través de un juicio. Sino que estás para cuidarte, amarte, protegerte, generar aires o cilindros, me dice él, de protección que tú mismo lo puedes generar a través de un lenguaje limpio, puro, sin herir al otro. Porque esa es tu barrera de protección para que los demás no te hieran y no traigan fracasos, no traigan heridas a tu vida y no traigan tormentos que a veces pueden ser muy costosos a nivel mental, corporal. Si bien las tormentas de Dios son más agradables que las tormentas que trae el ser humano, los ángeles dicen, no te confundas de tormenta. Porque la tormenta humana, la tormenta que puede generar un hermano, una persona a tu vida, puede ser una tormenta cíclica donde vas a estar girando en 360 grados y te va a costar mucho salir de ahí. Pero cuando Dios envía una tormenta para probar tu fe, para ver cuánto has aprendido y cuánto quieres seguir aprendiendo y cuánto amas y cuánto honras su presencia en tu vida, es muy distinta, es mucho más amén y mucho más agradable porque Él controla la tormenta para cuando tú estás en medio de ella, para que a ti no te pase nada. Pero una tormenta que viene de una persona, de un corazón herido o de un corazón perturbado, puede generar en tu vida un laberinto sin salida. Trata en lo posible, dicen los ángeles, de cuidar mucho tus pensamientos, tu corazón y que tengas siempre buenos tratos y buenos diálogos. Cuando alguien esté alterado emocionalmente y te grita o te está generando un conflicto, tú mantén la calma, mantén la escucha, sin que te contamine, sin tragar lo que te están diciendo, pero sí mantén la calma. Respira y ve que tu hermano está sufriendo, tiene heridas que se han transformado en llagas, llagas dolorosas y tú probablemente seas parte de un proceso de sanación para esa persona. Si alguien te grita, mantén tu nivel muy neutral de tu voz, baja el tono de voz y verás cómo los ángeles llegan a ti en ese minuto, dice el ángel, a cuidarte y protegerte para que esa persona mantenga un espacio, una distancia contigo y no pueda ni siquiera acercarse a ti, porque lo que te va a proteger son la luz de todos estos ángeles que van a llegar a tu servicio para que esta persona no te vaya a hacer daño con sus palabras. Último mensaje de nuestro amado libro, El espejismo de la luz en la tierra, entregado por Dios y el arcángel Miguel. Dios te entrega el número 42, Aries, y este mensaje dice así. Número 42 para Aries, confirmación entregada. Busca saber si lo que has vivido es o fue cierto. Antes de tener esta respuesta, hiciste una pregunta. La respuesta es sí. Has vivido y experimentado en el espíritu y en la verdad. Es lo que tenías que ver, sentir y vivir. Aries, recuerda que mis canalizaciones a veces pueden ser más que una en un solo signo, así es que recoge y toma la canalización que más te haya hecho sentido, la que no, déjala en el espacio, en el tiempo, probablemente más adelante te va a hacer sentido. Que tengan una hermosa semana, nos vemos muy muy pronto. Que estén muy bien. Chau, chau.